hola qué tal esta es una presentación del capítulo del libro denominado una aproximación a la optimización de los parámetros de un concentrador solar tronco cónico usando la solver que nos permite el excel que conocemos es un trabajo que se realiza de manera conjunta entre dos instituciones si los autores de anda lópez rosa maría metan sus castillo francisco sánchez salinas agripín aguirre aranda rodolfo y como sabemos en la idea surge de la necesidad de retornar un poco hacia lo saludable hacia lo sustentable en el área de lo que es la iluminación natural hoy en día pues con el uso de las nuevas tecnologías y las luces artificiales pues nos hemos alejado un poco de la parte saludable viéndolo desde el punto de vista de la de la de las viviendas pero por ejemplo en otras áreas donde es necesario el uso de la luz solar como por ejemplo en la en la agricultura es de gran relevancia este controlar este este parámetro no además de la de la humedad y la temperatura que se necesitan para que las plantaciones crezcan de manera adecuada entonces este trabajo va en ese sentido de poder diseñar y optimizar algunos de los parámetros de diseño de un concentrador solar tronco cónico que fue adaptado este como punto de partida se se considera algunos equipos que ya ya están en el mercado pero que nada más tienen forma de domo y que simplemente dejan pasar cierta cantidad de luz solar al interior de las de las instalaciones y como mencionaba hace un momento y esto de la luz natural pues en realidad es muy buena tanto para los seres humanos como para las plantas y los animales porque en cierta manera regulan nuestro y nuestro comportamiento y también nuestro desarrollo a lo largo de la de la vida y la idea es un poco también verlo desde el punto de vista de vista sustentable el hecho de transportar luz natural si desde el exterior a las cuestiones internas de un espacio físico pues radica en el hecho de que yo necesito este introducir o captar todos los rayos solares a diferentes horas del día si y tratar de introducirlos a través de un espacio pequeño esto debido a que muchas veces muchas de las instalaciones casas habitaciones instalaciones agropecuarias no tienen la oportunidad de de permitir que la luz solar incida desde horas muy temprano de la mañana hasta horas muy tarde y que se requieren para que los tanto las plantas como los animales este puedan desarrollarse de la manera adecuada entonces como punto de partida tomamos las dimensiones de de un domo comercial si y ese domo ese domo lo que permite es una entrada de luz y después se mete dentro de un tubo y posteriormente tiene a la salida un emisor entonces la la idea es tratar de optimizar es un poco este sistema entonces fue acoplar un concentrador de tipo tronco cónico a ese a ese domo como punto de partida donde los parámetros ya hablando los parámetros que se perseguían optimizar era pues lo que viene siendo la 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 entrada la salida y el ángulo en el que deberían entrar o deben decidir los rayos solares para que estos puedan entrar al interior de la de las construcciones como les comentaba se empleó lo que es el solver de excel y entonces ahí es necesario construir una una función objetivo que es la que nosotros vamos a sujetar y vamos a optimizar entonces la la principal o el principal parámetro fue el ángulo el ángulo de la generatriz de nuestro cono sí y también lo que viene siendo la altura del del propio cono y el diámetro el diámetro menor de lo que viene siendo el cono no sí porque como les comentaba el diámetro exterior pues es una constante se sujeta a que sea una constante el cual este andaba en el orden de los mil 181 milímetros sí y para nuestra función objetivo este aquí identificado como como alfa si se usa esta esta función objetivo que va a estar sujeta a ciertas a ciertas condiciones ciertas restricciones como por ejemplo que nuestro diámetro menor pues tiene que ser este positivo tiene que ser mayor que cero la altura por lo consiguiente también tiene que ser mayor que cero el ángulo los ángulos el ángulo mínimo expresado como 1.1 radianes y el ángulo máximo de 1.5 radianes y esto si nosotros hacemos un poco de cálculo pues nos da un factor de concentración de 2.46 y continuando con la con la metodología pues de entrada se definieron los 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 parámetros de diseño optimizar como punto de partida posteriormente se accede a la herramienta o al al tool al tool de solver y posteriormente se definen o se van sujetando las los los otros parámetros que les comentaba que es el diámetro de salida y lo que sería la altura posteriormente se parametriza sí y se dan las opciones de de solución finalmente si finalmente se accede a ejecutar el software y de tal manera que nos devuelva un reporte informes de de cuáles son las los valores óptimos para nuestro sistema en este caso los parámetros de diseño de nuestro concentrado finalmente posteriormente a esto que una vez que ya se tuvo algunos primeros resultados se procedió a construir un modelo escala sin modelo escala de un concentrador y es transportador de luz de luz natural no a través de de un tubo para lo cual pues fue necesario de auxiliarnos de un espacio físico de un equipo portátil una pc componentes físicos no tanto lo que viene haciendo el domo activo y pasivo en un tubo un extractor y algunos recubrimientos de aluminio y diferentes accesorios así como instrumentos de medición como debes 16 data logger sensores de luz en el rango de 0 a 130 kilo kilolux sensores de temperatura y lo que viene siendo los solver no tanto el solver en de excel como el mechanical desktop para la parte de del dibujo no del diseño una vez realizado todo eso pues encontramos algunos resultados no algunos resultados este que que están más detallados obviamente en el capítulo del libro aquí nomás les muestro que el diámetro más más grande el diámetro de en el ángulo óptimo de la generatriz en la altura del cono el diámetro más pequeño y para sujetarnos también a la concentración que nosotros andamos buscando los reportes que nos da el solver generalmente tienen que ver con la identificación de las respuestas las respuestas tanto de las de las celdas objetivo donde ponemos nuestra función las celdas cambiante donde nosotros podemos estar este modificando ciertos parámetros para modelar diferentes corridas y tener posibles resultados así como las restricciones a las que está sujeta el modelo este que estamos planteando aquí están se muestran también las restricciones y cómo se fue organizando dentro del solver para lo que son las condiciones y las las celdas que van cambiando finalmente una vez que ya hicimos la corrida en nuestro solver y con ya habiendo determinados ciertos ciertos parámetros ya optimizados y quedamos llegamos a la conclusión por ejemplo de que nuestro diámetro de entrada pues eran los 1181.1 el diámetro menor de 753 milímetros la altura de 427 milímetros y un ángulo nuestro ángulo de 1.1 radianes aquí les muestro lo que viene siendo nuestro modelo de escala uno de los tantos modelos que se trabajaron nuestros sensores de luz para medir la intensidad de luz y nuestro sensor de temperatura en esta figura se muestra se muestra en azul obviamente la temperatura en verde se muestra las intensidades en verde y en magenta se muestran las intensidades tanto exterior como interior finalmente ya concluyendo nuestro trabajo hemos encontrado que la herramienta que se utilizó si nos da una buena aproximación si nos da buenos resultados encontrándose que los diseños óptimos o las dimensiones óptimas para diseñar nuestro concentrador para acoplarlo al domo y posteriormente a un tubo que va a transportar esa luz y que nos va a llegar al interior de nuestro espacio que queremos iluminar si fuera en el caso para los seres humanos o en instalaciones tanto agrícolas como pecuarias de ellos llegamos a la conclusión que se logró obtener o fijar lo que era nuestro factor de concentración de 2.46 y un ángulo de 63.43 grados en nuestro modelo a escala pudimos determinar también la cantidad de iluminancia que entraba y que entraba y que salía hacia el interior del espacio que nosotros estábamos a donde queremos hacer llegar la luz solar a través de estas películas reflectivas en el cual fue posible no solamente capturar, transferir y también difuminar lo que vendría siendo la luz solar en el caso de este modelo encontramos factores de concentración de 1.78 para condiciones de cielo abierto y de 1.89 auxiliándonos por ejemplo de una lámpara de halógeno en teoría nuestro modelo nuestros cálculos habíamos sujetado o habíamos puesto la condición de 2.46 y por lo cual los valores que nos dan a un modelo de escala por el tiempo que se midió están muy próximos y que si nosotros empezamos a modificar esos parámetros y esas restricciones, esas constantes se puede lograr encontrar estos valores teóricos que se propusieron de un inicio por lo tanto se puede seguir a través de la utilización de esta herramienta inclusive también utilizando una herramienta a lo mejor un tanto gráfica mediante lo que es el diseño asistido por computadora se puede estar variando los parámetros de diseño de tal manera que logremos optimizar y determinar las posibles entradas y las posibles salidas que tendríamos y adecuarla a las condiciones o a la cantidad de iluminancia que se requieren para realizar tareas tareas por ejemplo en el caso de los seres humanos de lectura o a lo mejor para realizar alguna actividad que requiere mayor precisión donde la cantidad de iluminancia es un poco mayor así como también nos damos cuenta por los resultados que si yo lo quiero instalar en instalaciones agrícolas o pecuarias sin problema podemos estar jugando con estos parámetros de diseño de tal manera de ajustarlo a la cantidad de luz que requieren determinadas plantas y determinados animales entonces con esto queda demostrado que el solver es una herramienta que nos ayuda muchísimo para poder estimar estos parámetros aquí están algunas referencias y finalmente pues agradecemos podemos agradecer al Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo y a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México por las facilidades y el apoyo para la realización del presente proyecto